chicas cómo están buenos días feliz miércoles por aquí hoy es miércoles chicas y pues hoy tengo libre espero se encuentren bien chicas aquí está lloviendo todos los días déjenme por aquí voy a encender mis luces y chicas pues ahí ya encendí chicas las luces por aquí mi esposo como les cuento siempre antes de irse siempre me invita un cafecito voy a encender chicas estas luces de acá y miren ya paró paró la lluvia chicas pero está pronosticado llover toda la semana realmente ustedes saben pues en otoño siempre está lloviendo miren mi sobrino por ahí está mi sobrino chicas pues aquí está conmigo por ella se levantó temprano vamos a tomar desayuno juntos estoy súper súper feliz de tenerlo aquí está de visita por aquí chicas y miren anoche por aquí todas las noches se ponen a ver películas a jugar me jalan la mesa oh my god me voy a poner chicas a recoger por aquí mi sala y también chicas por aquí disculpen que las esté pues saludando con el pelo así así mojado chicas y me acabo de cambiar pues chicas porque les pienso grabar un vídeo quiero decorar un poquito mi baño mi salita de televisión para luego compartirles un house tour por aquí ya el otoño está a todo dar chicas hace ya frío yo ando tomando mi cafecito y aquí pues inicio este blog espero les guste y que tengan un hermoso día me voy por aquí a preparar chicas un smoothie para invitarle a mi sobrino chicas por aquí voy a preparar un smoothie y miren aquí he sacado estos arándanos o casca berries pues para descongelar y hacer en bolsitas chicas para no estar pues sacando así por poquitos miren así voy a hacerle en bolsitas para pues cuando necesite preparar un smoothie ya tengo así en bolsitas separadas y no está llena no ya no descongelo está llena voy a dejar y por aquí voy a preparar pues un smoothie para invitarle a mis sobrinos e 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 chicas por aquí yo me voy a preparar otro cafecito y de paso pues acompaño a mi sobrino a desayunar e 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 todo a la mano chicas tengo mantequilla el azúcar el café que tasas todo e miren por aquí lloviendo el desayuno el desayuno de mi sobrino por aquí está mi desayuno dos huevitos e 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 a cuando quiero ya cuando yo necesito preparar un enúdino más sacó y a una bolsita y ya no estoy puede es congelando toda la bolsa grande Vamos a ponerla por aquí Así Vamos a ponerla por aquí Vamos a ponerla por aquí Ya recogí mi salita Como les digo, chicas Pero hoy sí me voy a dedicar A limpiar pues mi baño Aquí pues yo ya ando bien otoñal, chicas Miren, ando bien otoñal Ya me cambié así Hace frío, hace frío Dice mi sobrino que está en 7 grados Imagínense, 7 grados Miren, ando bien otoñal, chicas Miren, ando bien otoñal, chicas Y chicas, por aquí pues ya ando trapeando Ya barrí, ya estoy trapeando, chicas Le voy a dar unas dos pasadas Pues aquí no entra mucho, mucho polvo Pero ya saben pues es una costumbre Limpiar nuestra casita Aquí no entra realmente Como les digo siempre En cada uno de mis videos, chicas Polvo, mucho También pues nos sacamos los zapatos Al entrar a la casa Caminamos en medias Aquí dentro de la casa Es una costumbre aquí en Canadá Creo y en Estados Unidos también Y eso es muy bueno, chicas Porque pues no entramos bacterias No se ensucia mucho Cuidamos mucho nuestros pisos Y pues aquí me están viendo Estoy limpiando bien las mesitas Es una limpieza rápida Así de otoño, chicas Nada profunda Lo básico Lo que limpian las amas de casa A diario, chicas Y aquí voy a encender esta velita Pues para aromatizar mi hogar Esta velita huele delicioso Ahora sí, chicas Voy a trapear aquí mi comedor A esperar que mi esposo termine, chicas De comer Que por aquí pues está almorzando Vino a tomar lunch Y pues yo voy por aquí A trapear también mi cocina Chicas Está limpia La estuve limpiando temprano Hice desayuno Como me vieron Aquí está mi sobrino Pues que está que nos ayuda A pintar Vino de visita Y por ahí también nos está ayudando A pintar nuestra casita Ya pronto, pronto, chicas Se las voy a mostrar Ya mismo la terminan Chicas, por aquí Ahora sí voy a lavar mi baño Miren, voy a ponerle Este aquí a la tina Está bien sucio Y pues No quiero, chicas Que Ya tengo un poquitito Aquí de esto No les voy a grabar, chicas Porque pues como les digo Quiero lavarlo así rápido No más Y pues Si me pongo a grabar Más me demoro, chicos Miren, le voy a poner Este líquido, chicos Pero solo es para la parte De adentro Para que vaya actuando Ahí así Para que vaya actuando Bien, chicas Por aquí ya se me dañó Esta Plantita La más chiquita Ahora sí, chicas Vamos por aquí A lavar este baño Rápido No más Para que no se siga Ensuciando Miren Miren Con ese cepillito Miren 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!